Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una focaccia, así que si os apetece saber cómo se hace, quedaos a ver el vídeo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 400 gramos de harina de fuerza, 12 gramos de levadura, 12 gramos de sal, 12 gramos de azúcar, 50 gramos de aceite, 80 gramos de aceite con 2 cucharadas de orégano, un vaso de agua y orégano para echarle después a la masa. Lo primero que vamos a hacer es echar el vaso de agua y la levadura. Tiene que ser levadura fresca, por cierto. Y vamos a hornear. Una vez la levadura ya se ha disuelto, le vamos a echar los 50 gramos de aceite solo y seguimos removiendo. Ahora le echamos el azúcar. Una vez hemos echado ya el azúcar, echamos la harina y la sal. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclarla toda bien y una vez tengamos la masa que queremos, vamos a amasarla de 5 a 10 minutos. Ahora con nuestras manos la empezamos a amasar. Cuando ya tenemos los ingredientes bien mezclados, entonces es hora de sacarlo y amasarlo bien de 5 a 10 minutos. Siempre con movimientos envolventes. Una vez ya lo hemos amasado bien, vamos a añadirle las 2 cucharadas de orégano. Y vamos a ir cogiendo trozos de la masa para que nos sea más fácil de amasar. Como son 2 cucharadas grandes, de estas de postre vamos a utilizar más. Bien, abrimos la masa y cogemos el orégano. Y en movimientos envolventes vamos a ir mezclando. Bien, una vez ya hemos hecho todos los trocitos y los hemos mezclado con el orégano, lo juntamos todo en una gran bola y seguimos amasando en movimientos envolventes. Hasta conseguir una única masa donde el orégano ya esté todo mezclado entero. Bien, una vez ya tenemos toda la masa entera, hacemos una bola y en el bot donde hemos mezclado antes, la dejamos reposar sobre una hora. Para ello vamos a humedecerla un poco con agua por encima. Simplemente nos humedecemos los dedos y humedecemos un poco la masa por encima, para que fermente bien la levadura. Y por último la tapamos con un paño limpio. Y así la vamos a dejar que repose y fermente una hora. Una vez haya pasado una hora, la masa habrá doblado su tamaño y por tanto ahora lo que tenemos que hacer es coger la masa y extenderla en la bandeja del horno que llevará el papel de horno a modo de rectángulo. Bien, una vez ya la hemos esparcido lo que tenemos que hacer es con los dedos hacerle las marcas de los dedos por toda la masa. Y si os acordáis tenemos aquí el aceite con el orégano, vamos a removerlo y lo vamos a echar por encima. Y ahora lo vamos a dejar reposar media hora más. Una vez ya pasado la media hora, vemos como la masa ha crecido y por tanto lo único que nos queda es ir marcando con los dedos. Está listo para meter en el horno. Así que ahora lo vamos a meter en el horno precalentado a 210 grados por arriba y por abajo. Y lo vamos a dejar dentro entre unos 20 a 25 minutos. Depende del horno también. Yo a los 25 minutos lo miro y si veo que le falta un poco más de horno, pues a lo mejor lo dejo 5 o 10 minutos más. Como ya digo esto va a depender del horno y de lo que caliente el horno. Y ya tenemos lista nuestra focaccia. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!